Bendiciones, en este noticiario os vengo a explicar que han parcheado el glitch de la cripta de la piedra profunda para pasar sin congelarse y que la comunidad haya encontrado un modo de supererro. También hablaremos de la temporada de la plaga, la temporada SIVA que está planeando la comunidad y el hecho de que ha pillado una atracción, pero bueno, más de lo que imaginábamos, pero de lejos, ¿sabes? Porque es que esto empezó ayer, literalmente, y ya están haciendo artículos incluso en unas de las webs más importantes de noticias de videojuegos. Y no estamos seguros, bueno, vamos a pasar por muchísimas de esas noticias, ¿vale? Y también, por cierto, por una película que está haciendo un fan o un pequeño grupo de fans que es realmente impresionante. Igual estáis viendo alguna pequeña imagen ahora mismo de fondo en pantalla, porque es que haceme caso que lo que estáis a punto de ver es impresionante. Tanto lo que ha hecho la comunidad como lo que está haciendo este man con las películas, así que vamos allá. Antes de regresar con las noticias de temporada de la plaga y el increíble trabajo que está haciendo la comunidad, empezamos con las noticias de Bungie. Y por cierto, es que incluso en las noticias de Bungie podemos ver a la comunidad que está participando en el proyecto. De cualquier modo, nos comentan que la nueva proyección de espectro, Thumbs Up, ¿vale? Que es el del pulgar hacia arriba, aparentemente está rompiendo el juego en todas las plataformas. No me preguntéis cómo, es en plan, es una proyección del espectro de un pulgar hacia arriba. Y aparentemente está haciendo que los jugadores crasheen el juego, es decir, que lo rompan, ¿vale? Que tengan que reiniciarlo en todas las plataformas, PC y consolas. Es en plan, ¿what? Pero sí, está ocurriendo, así que más os vale no equipar esa vaina. A menos que queráis joderle la sesión de juego a alguien. Luego, DMG nos... Ah, bueno, sí, antes que nada, nos recuerda que la próxima semana también tenemos la actualización de Stasis. Os recuerdo que son muy buenos cambios y básicamente van a ponerla en su sitio. Algo que muchos esperaban para regresar al PvP. Luego, nos comenta que se les olvidó comentarnos en las notas del parche que también han aumentado la capacidad de que obtengas las armas de listas de juego específicas. Es decir, como era, bottom dollar es centavo, el cañón de mano que todos buscan de Gambito, ¿vale? También el francotirador de crisoles es muy bueno el que podáis obtener esta temporada en las listas de juego de crisol. Pues ahora es más fácil que los obtengáis, así que id por ellos, farmead un buen god roll. Luego, por otra parte, y ahora sí, comenzamos con lo de temporada de la plaga. Podéis ver cómo todo esto apenas comenzó ayer, 16 de marzo, y ha explotado de una manera impresionante. Y por cierto, me he enterado aparentemente de que todo comenzó por un comentario de Bluejay. ¿Vale? Aparentemente compartió una serie de modificadores. No sé si aparecerán ahora en la feed porque... Bueno, de hecho, igual sí que pueden ser estos de aquí. Yes. Probable que sean estos. En fin, creo este arte conceptual de cómo podrían ser los modificadores de temporada. De la SIVA, ¿vale? Temporad de la Plaga, como lo están llamando ahora. Y esta idea hizo que la comunidad tuviera otra idea. Y básicamente han creado este concepto, ¿vale? Este movimiento de Temporad de la Plaga. Ya lo comenté algo más al detalle el otro día. Como veis, yo mismo participo, ¿vale? Es decir, ahí estamos. Y al margen de eso, o sea, incluso Forbes, por si no lo sabéis, Forbes es una web muy reconocida. A la hora de reportajes de videojuegos y demás. Poulthouse en particular es un miembro muy importante de la comunidad inglesa en cuanto a Destiny. Y aquí nos explica un poco más este movimiento de Blackline. Lo que quiero destacar de este artículo en sí es solamente el artículo, ¿vale? No es que haya mucho más... O sea, la verdad no hay nada que os diga aquí, que no os diga yo. Pero lo que quiero destacar es eso, ¿vale? Que incluso Poulthouse de Forbes ha hecho un artículo al respecto. Su opinión, al igual que la mía, es que eventualmente Bungie va a... O sea, obviamente se han enterado de esto. Es imposible que Bungie no se haya enterado de esto. Es imposible. Realmente imposible. Y ahora, estamos bastante seguros, o sea, yo personalmente estoy 100% seguro, Poulthouse y también, y mucha otra gente está seguro, de que van a conseguirlo. Van a conseguir una temporada centrada en la SEVA. Ahora, si os preguntáis cuándo puede llegar esta temporada. Para empezar, unas expectativas realistas, y es que es difícil que preparen una temporada de... Con... Ponle medio año de antelación. Es bastante difícil. Aunque si empiezan ahora, no os digo que no, ¿vale? Ahora os explicaré mi teoría de cuándo es lo más pronto que podría llegar. Pero yo imaginaría, es decir, una estimación un poco más realista, que llegue el próximo año quizás con temporada de... Oye, por cierto, este... Este man, ahora pasaremos por él, hace unas películas impresionantes de Destiny. Es uno de los temas de los que os quiero hablar. Al margen de eso, como os digo, es muy probable que la hagan para el próximo año, en cualquier caso, ¿vale? Porque, como os digo, no es tan fácil diseñar una temporada entera, ¿vale? Ahora, lo más rápido que podría llegar esta temporada, ¿vale? Teniendo en cuenta que hay tanto trabajo ya puesto, es decir, Bungie prácticamente no tiene que hacer nada más que reunir todo lo que ha estado creando la comunidad y todo lo que hagan hasta el 5 de mayo y todo lo que sea que estén preparando hasta el 5 de mayo porque realmente no es que hayan revelado nada exactamente sobre lo que ocurrirá el 5 de mayo. Esperamos algo similar a una película, ¿vale? Porque, como os digo, el crack que he mencionado antes es... Tiene un talento impresionante, ¿vale? En lo que viene a ser CGI, ¿vale? Y ahora, de hecho, os mostraré algunos de los ejemplos. Pero, pues eso es probable que sea una película. No me queda del todo claro, pero es que hay conceptos de todo tipo. Desde modificadores a armas, ¿vale? Y, de hecho, las armas en particular las podéis ver en esta web a mucha mejor definición. ¿Vale? Como veis, Cinema Motions tiene su propia página. Y aquí podréis ver los diseños. Y son impresionantes. Ya pasamos por las armas el otro día. Es muy probable que sigan actualizándolas. Pero, como veis, no son tonterías. O sea, son incluso mejores diseños que los que hay dentro del juego. Luego, por otra parte, también tiene el apartado de vídeos. Y aquí podéis ver varias de sus creaciones. O sea, todo esto no es ninguna tontería. Como veis, es lo más parecido a una película de Destiny que podemos imaginarnos en cuanto a CGI. De hecho, Bungie ahora ha contratado a varios talentos dedicados a distintas... Ahora no me olviden la palabra. Bueno, bastantes formas de expresar X contenido en multimedia. Básicamente hace series, películas, X. ¿Vale? Y es muy probable que estén trabajando en una película de Destiny. Bungie, oficialmente. Aún no hay, es decir, nada que sepamos al respecto. Salvo que han contratado a varios talentos que se dedican a esas cosas. Y muy probablemente la veamos en adelante. De cualquier modo, es en plan... No sé si Bungie será capaz de superar esto. Que ha hecho un fan. O sea, esto lo ha hecho un solo fan. Quizá tiene un pequeño equipo. Pero realmente lo representa a Cinema Motions. ¿Vale? Que es, pues eso, un fan o un equipo de fans. Y es impresionante. O sea, es lo que esperarías de una película de Destiny realmente. No os voy a mostrar todo. ¿Vale? Vamos a pasar por algunos teasers. Como os digo, en la página lo veréis mejor. Pero vamos a checarlos rápidamente en su canal de YouTube. Que también tendréis linkado abajo en la descripción. ¿Vale? Lo tendréis todo linkado abajo en la descripción. Entonces, hace un tiempo pasamos por un artista de estos. Pero en mi opinión este es bastante más sorprendente. Que creo que era... Bueno, no voy a mencionarlo porque es que tampoco es por compararlo. ¿Vale? Los dos son impresionantes a su modo. Lo que quiero destacar son sus últimas creaciones. Que como os digo, es lo más parecido a una película que podemos imaginar. Entonces, nos ha mostrado varios trailers. ¿Vale? Algunos que son como fan-made trailer. Por ejemplo, es un fan-made trailer de cámara de cristal. Y también tiene sus proyectos por separado. Y como está relacionado con la temporada de la plaga. ¿Vale? Este movimiento. Es muy probable que también tenga algo que ver con eso. Con una posible película que estén realizando los fans. Hay gente muy reconocida en este grupo de temporada de la plaga. Que está trabajando en el proyecto. Incluyendo a My Name Is Vive. Y bueno, por si no lo sabéis. My Name Is Vive es uno de los miembros más importantes en la comunidad extranjera. En cuanto al lore. Y... Wow. Se había olvidado que tenía eso encendido. De nuevo, tendréis link a todos estos vídeos abajo en la descripción. Y de hecho, esto es Vengeance. La pequeña película en la que está trabajando. ¿Vale? Esto sí es una película fan. Y no creo que sea exactamente lo que están preparando para el 5 de mayo. Porque si no, no lo habrían revelado de este modo. De cualquier modo, podéis fijaros que es impresionante. Es que me parece que no había visto nada mejor... Bueno, nada parecido desde, yo que sé, una de las últimas películas de Final Fantasy. Así que bien. Oye, igual no veo tanto CGI. Pero oye. Que esto sea... Hecho por un solo fan. O un pequeño equipo de fans, me parece. Impresionante. Y esta película, esta pequeña película en la que está trabajando, estoy seguro de que va a estar genial. Ya os continuaré informando en cuanto a la desarrolle. Y ya os continuaré informando en cuanto a lo de... Blackland. ¿Vale? Continuando con algunos de los artes conceptuales más interesantes que he visto recientemente. Este es el que habréis visto en la miniatura. Seguramente lo ha creado Lily Tostash. ¿Vale? Y como os digo, todas estas creaciones son de miembros de la comunidad que están participando en este movimiento. ¿Por qué? Pues porque la comunidad queremos una temporada asiva. O sea, han tocado el tema como un poco por encima cuando hicieron hora cero, por ejemplo. ¿Vale? Estaba genial. ¿Vale? Pero necesitamos algo más, en mi opinión. ¿Vale? Y la comunidad es como que ya ha tomado las riendas y estoy seguro que Bungie lo hará. Como os digo, no sé si para este año. Yo diría más que para el próximo. Ahora, una idea que he tenido de... ¿Para cuándo podrían lanzarlo? Es... Os recuerdo que han aplazado la reina bruja. ¿Vale? Y hay un espacio bastante amplio entre lo que vendría a ser el final de temporada 15. El estimado, ¿vale? Debería durar tres meses como cada una. Pues si durara tres meses habría un gran espacio entre el final de esa temporada y la reina bruja. Así que lo que van a hacer es o ampliar la temporada o hacer una nueva temporada. Y, o sea, no es que lo tengan claro. No es que nos hayan dicho nada. Pero es que algo tendrán que hacer. O estirar la temporada de forma similar a la temporada de los visitantes, ¿vale? Y yo qué sé, espero que se le ocurren, ¿vale? Porque va a ser bastante espera. O quizás hagan algo aparte, ¿vale? Un poco más de contenido que espero sea gratuito, ¿vale? Entre el final de la temporada 15 y lo que sea el inicio de la temporada 16 o reina bruja. O una temporada 16 directamente. Entonces quizás podrían llegar a tomar todas estas ideas, ¿vale? Que vayan surgiendo de ahora al 5 de mayo. Y lo que sea que nos revelen el 5 de mayo y sacar de ahí una buena temporada. O, como mínimo, podrían comenzar a trabajar en la idea de una hora 2. O sea, como era hora 0, 2.0, ¿vale? O sea, esa misión le encantó a todo el mundo. Y como mínimo algo así podrían currarse para ese espacio de tiempo. De cualquier modo, quizás es algo pronto para hablar de esos temas. Es importante tenerlos en cuenta. Y sí, o sea, yo creo que 100% veremos lo de si va a ser este año el próximo, ¿vale? O sea, 100%. Y de nuevo, ya os iré informando si actualizan cualquier cosa en cuanto a temporada de la plaga, el proyecto de fans o si Bungie de algún modo empieza a responder a estas cosas. Nuestro patrocinador Blazing Bus ya cuenta con servicios de ayuda en asaltos de ocaso, incluyendo asaltos Gran Maestro cuando estén disponibles el 16 de marzo. Pueden conseguir palíndromo, precio sombrío y lo que estéis buscando. Si no tienes tiempo, pero quieres conseguir exóticos para utilizarlos en el juego o cualquier cosa, ellos pueden conseguirlo por vosotros. También pueden hacer escuadra con vosotros para ayudaros y enseñaros. Y en resumen, podéis conseguir lo que estéis buscando. Exóticos, incursiones, pruebas de Osiris una vez vuelvan a estar disponibles. Y además son los mejores de todos estos servicios. Como veis, cuentan con 5 de 5 en sus puntuaciones de reviews. Y tienen más de 11.000 reviews positivas. Todas ellas muy contentos con el resultado. Así que si buscáis un servicio como este, este es el que más os puedo recomendar. Y os dejaré un link abajo en la descripción que además cuenta con un descuento. Pasando a otro tema muy importante. Han parcheado los glitches que había anteriormente. Para poder pasar la primera parte de Cripta de la Piedra Profunda sin congelarte. Y la comunidad como no ya ha encontrado otra forma de lograrlo. Vale, os dejaré el post en Reddit de Pastulio. Que es quien lo ha comentado. El que más tracción ha cogido al menos. Y también el link al vídeo donde os muestra cómo podéis completar esto. Es de Cheese Forever, de hecho. Es que lo tendréis abajo en la descripción por si queréis ver cómo se hace este glitch. No hace falta que lo explique porque para eso están ellos. Vale, os dejaré el link y ya está. Así os pasáis por su canal y se llevan el crédito que merecen. Ahora, por otra parte, este post simplemente me pareció curioso. Vale, es de Queen con Aris. Y básicamente nos habla sobre que este asalto, el que están preparando para la próxima semana, de hecho, el 23, va a ser el mayor que hayamos tenido hasta ahora. Es un recuerdo de entrevistas, y de hecho menciona entrevistas, por ejemplo, hay momentos en los que Bungie nos habló sobre hacer de los asaltos algo más similar a Mazmorras. Algo más complejo, algo más único. Y básicamente eso es lo que nos comenta. También por la forma en la que hemos visto que será el asalto. Ya veremos. De cualquier modo, esto nos lleva al diálogo de esta semana al terminar la aventura. En el que la vanguardia planea un plan. Sí, planea un plan. O sea, es lo que tiene a veces en Progresa. De cualquier modo, la vanguardia tiene un plan para ganar esta alianza. Vale, para ganar esta especie de batalla que hay entre los Cabal y la vanguardia. Os voy a dejar con el diálogo y luego continuamos con las noticias. Después de lo que hicieron los Cabal, después de Goul, somos guerreros. ¿Por qué no luchamos? No es una decisión fácil. Lo sabes. Pero es inevitable. Ningún bando puede permitirse una guerra, pero los Cabal son agresivos y orgullosos. Si no le ponemos fin, acabaremos perdiendo el control. La ciudad está en peligro. Pues ataquemos. Acabemos con su líder. Unidos podemos encargarnos del resto en unas semanas. ¿No crees que eso nos rebaja al nivel del enemigo? Lo haga o no, no creo que Keitel se rinda tan fácilmente. Quizá debamos considerar el punto de vista de los Cabal. Keitel ha conseguido apoyo recuperando viejas tradiciones. Si Zabala la desafía a un combate ceremonial, tendrá que aceptar o podría perder ese apoyo. Nuestro campeón contra el de los Cabal. El ganador decide el futuro. Si ganamos, ¿cómo sabes que los Cabal respetarán el resultado, aunque la emperatriz Keitel lo haga? ¿Y si perdemos esa apuesta? Cuando Keitel te tenga entre la espada y la pared, agradecerá tu diplomacia. Cada batalla es una apuesta. ¿Estás dispuesto a apostar por nuestros mejores guardianes? Siempre. Organiza los preparativos. Hablaré con Keitel para establecer las condiciones. Comandante. Gracias por tu colaboración. Entonces, como veis, el plan es enfrentarse al mayor opositor a esta alianza. Como el mayor líder Cabal que pueda enviarnos Kayad. Y si lo derrotamos, básicamente ganaríamos el trato. Y es muy probablemente que de eso se trate el próximo asalto. Ahora, algunos creían que el líder de ese asalto era quien había intentado asesinar a Zabala. Creo que entonces, sabiendo esto, se podría sacar de la teoría. De nuevo, en el diálogo podréis haber visto a Saladin bastante cabreado, con bastantes ganas de guerra. Sigo pensando que puede estar involucrado en el asesinato de Zabala en plena al 90 y pico por ciento. Es decir, no hay nada. La verdad que me ha hecho pensar lo contrario. Porque, de hecho, si os fijáis, en el diálogo mencionan el honor de los Cabal. Y que es lo más importante para ellos. Y, de hecho, ese es el modo en el que planean que esto funcione. Y eso hace que os recuerde que no asesinarían a Zabala por la espalda si ese fuera el caso. Y creo que, de entre todos los posibles asesinos, Saladin es el único que no es Cabal. De cualquier modo, ya os mencioné eso en un vídeo. Checadlo si no lo habéis visto. Y, al margen de eso, ya terminamos con las noticias. Ahora os voy a dejar con la localización del compartimento de esta semana. Espero que os haya gustado el vídeo. Bendiciones. Suscribíos si no lo estáis. Decidle a vuestra madre que la queréis. Checaos otro vídeo. Y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. ¿Qué crees que son la corona y la entidad? Ídolos alimentados por la obsesión hasta el margo final. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video!